El carpintero, cuando termine, arrancamos. Fuerte el aplauso para el carpintero que está clavándola a la casa. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, carpintero. ¿Querés decir unas palabras? ¿Querés decir unas palabras? ¡Mamá, quiero caca! Bueno. ¡Mamá, quiero caca, mamá! ¡Callate, bardero de mierda! ¡Quiero caca! Bardero de mierda. Bueno. Canilla libre de mierda, eh. Bienvenido. Arriba. Lindo de mierda. ¿Querés decir unas palabras? 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 ¡No! 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 ¡No hay nada, carajo! ¡No! ¡No! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Asesino. Asasino, 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 asasino. No, 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 no. Te largan, no, 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 no. Supercampeones Supercampeones Llegaron ya para ganar Muchos goles van a anotar Con emoción y aventuras que harán disfrutar En grandes torneos participaran Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen por nada total de ganar En la portería y de la antera no tienen rival Nada impedirá que mucho más que el triunfo puedan lograr Supercampeones 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 Llegaron ya para ganar Muchos goles van a anotar Con emoción y aventuras que harán disfrutar En grandes torneos participaran Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen por nada total de ganar En la portería y de la antera no tienen rival Nada impedirá que mucho más que el triunfo puedan lograr Supercampeones Te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar Y por si fuera poco de golero Toda la vida tapando agujeros Y si en una de esas eres bueno Se tiran al piso y te cobran Y te cobran penal El estadio está repleto pronto el juego va a comenzar Los supercampeones ya están listos para hacerme vibrar Supercampeones 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 Hoy no me llamó Que pasará porque esta vez no me llamó Estoy pendiente del teléfono y no Esto me empieza a preocupar ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión Hay un misterio que le apresa el corazón Y no la deja respirar Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No 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 Equivocado No es aquí señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamo Hoy no me llamo Es como una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol En un mundo sin sol Y no me llamo Es como una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Sobre el teléfono Sobre el teléfono Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol Mal herido de amor Necesito escuchar tu voz No 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 Equivocado Lo es aquí señor No, 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 no Gracias, gracias No se molesten iguales, está todo bien Gracias, gracias